Ok, Pinocho. La animación es bonita, aunque esta palabra se queda corta. Hay un lugar especial para el stop motion, al parecer, en los ojos de todo espectador. Los escenarios son preciosos, las marionetas tienen un gran sentimiento artesanal y hacen a la obra realmente disfrutable de mirar. Me gusta la dirección del diseño de Pinocho, siendo que esta es una versión muy distinta de otras representaciones del clásico, y esta visión más descuidada y pobremente armada ayuda a que la esencia y procedencia del personaje se proyecte mejor. Entrando a personajes, Carlo es muy... muy niño muerto, ¿saben a lo que me refiero? El niño perfecto y bueno y gentil y que ayuda a su papá, y es dulce, y no tenía otro destino más que morir. Es una fórmula un poco ya bastante vista, que usualmente para estos personajes y lo poco que aparecen en pantalla se entiende que no sean personajes tan profundos como los otros. Pero tienen que ser siempre tan idénticos. Una exposición eficiente podría darnos los detalles más claves pero distintivos del personaje que se convertirá en solo un fantasma o recuerdo por el resto de la trama. De Carlo solo podemos decir que era un buen niño y ya. Su esencia como personaje es bastante débil a decir verdad. Para ser el fantasma que se ata a Gepetto y se interpone en su inicial relación con Pinocho, es un chico muy genérico. Yéndonos a Gepetto, agradezco la idea de hacerlo un padre en duelo, cuyo deseo cumplido en Pinocho es al principio un shock y algo a lo que debe acostumbrarse. Su inicial rechazo hacia la marioneta, como la del resto del pueblo, es de esperarse y se agradece que pase por esta etapa. Lo hace parecer una persona de verdad. Dicho esto, siento que el ritmo de la película le juega en contra en muchos momentos, y algunos de estos momentos tienen que ver con el personaje de Gepetto. Si bien agradezco la complicación emocional que la muerte de Carlo y llegada de Pinocho le supone, esta misma profundización y creación de conflicto en la relación requiere que haya más justificación y el desarrollo de un lazo más significativo entre él y Pinocho, para que después se vaya a través del país agastando todo lo que tiene con el fin de verlo. No es como que sea completamente ilógico, hay una progresión en su relación antes de que Pinocho se vaya, pero se siente algo apresurado para tener que ser la columna emocional de este film. Al momento de su reencuentro, no es tanto su relación lo que nos conmueve, sino la felicidad del mismo Pinocho, que hablando de él, es un niñito adorable. La inocencia y entusiasmo lo hacen una representación muy agradable a la vez que entendiblemente problemática y caótica de un niño. Su forma de entender sus alrededores es conmovedora, como se toma a corazón cada palabra de su padre y cree ciegamente en lo que se le promete. A diferencia de Gepetto, el afecto ciego de Pinocho a su padre es mucho más lógico, dado que es básicamente su comando de nacimiento ser su hijo y hacerlo feliz. Y es un niño. Tiene sentido que se ate a la primera figura paterna que tenga, aunque este no regrese su afecto aún. Sebastian es un personaje que, a diferencia de otras versiones, tiene motivaciones más lógicas aquí. De hecho, llega a ser una buena conciencia para Pinocho, dado que su consejo tiene peso durante los eventos de la película. Y tiene sentido por qué le interesaría ser una conciencia. Además, el hecho de que su hogar sea, coincidentemente, el corazón de Pinocho es un lindo toque. De hecho, el que Pinocho salga del árbol de pino plantado de la piña de Carlo es también algo que añade significado al nacimiento de la marioneta. Hay momentos muy potentes en el diálogo. La frasecita esta de las mentiras y las narices, su reincorporación es después dulce y dolorosa. Aún así, sí hay momentos innecesarios o obvios en el diálogo que no le hacen ningún favor a la película, pero no son un gran inconveniente. La magia detrás del nacimiento de Pinocho es... está ok. Si bien tiene un poquitín de arreglos de último minuto para salvar una situación desesperada, al menos las reglas son respetadas y eso nos lleva a que la conversión de Pinocho en un niño de verdad sea más que algo completamente físico, sino el renunciar a su inmortalidad por la frágil vida de su padre. Es algo lindo. ¿Son las consecuencias de ese sacrificio eliminadas completamente por arte de magia? En gran parte. Después de esto, Pinocho sigue siendo mortal, así que no podrá revivir otra vez, pero el hecho de que haya renunciado a su inmortalidad para después ser revivido por una última vez se siente un poquito como engañar a la audiencia. No es que quisiera que Pinocho muriera, pero esta situación de, oh no, este personaje murió, qué gran héroe, para después tenerlo mágicamente revivido después de que la música triste termina de sonar, ya es algo cansado. Para una obra que se separa bastante de otros recuentos de Pinocho, sigue atada a viejas fórmulas porque sí. Pero al final, creo que el mayor impedimento para que esta adaptación alcance su mayor potencial es el ritmo y tiempo desperdiciado o mal utilizado. Además de lo ya mencionado de la relación de Gepetto y Pinocho, está el conflicto entre Candlewick y su padre, que está infraexplorado. De principio, está bien mostrado cómo el padre usa al chico como un ejemplo ideal de un buen muchacho fascista, pero de pronto ahora resulta que Candlewick se siente poco apreciado por su padre. La forma en la que este diálogo entre Pinocho y Candlewick no se expone sus inseguridades da a entender que el padre lo ha llamado débil con anterioridad, pero la exposición de la película no nos ha mostrado eso. Es de nuevo un blando y fácil diálogo intentando convencer al espectador de algo que no ha presenciado, o de lo contrario de lo que ha sido demostrado ante sus ojos. Además, esta bonita charla y posterior juego es bueno para plantear una amistad naciente entre los niños, pero de nuevo, la película falla en crear un vínculo tan fuerte como para soportar el peso dramático que esta escena intenta tener. Sí, puedo creer que Candlewick aprecia a Pinocho ahora, pero su amistad no se ha demostrado tan fuerte para que le tome tan poco tiempo desafiar al hombre que lo crió y que, hasta ese punto de la película, seguía sus ideales ciega y fielmente. Lo mismo para el desafío de Candlewick a su padre. Se supone que debe ser este momento catártico e importante, pero siendo que el conflicto entre estos dos nunca fue propiamente expuesto o escalado, la rebeldía de Candlewick carece de impacto o satisfacción. Para mostrar apropiadamente estas relaciones o conflictos, la película pudo haber hecho uso de tiempo que fue dedicado a otras escenas más inconsecuentes, como el número musical del titiritero. Sabemos que es malo desde que lo vemos por primera vez. La buena dirección, iluminación, construcción de sets y diseño de personaje deja esto en claro desde la primera vez que lo vemos. Además, es feo en una animación que no es sobre la belleza interior. Obviamente es malvado. Míralo. Su canción repetitiva pudo ser cortada para poner otras escenas más importantes con otros personajes, a la vez que su regreso para atacar a Pinocho después de que el campamento militar es bombardeado también podría haberse ido. Esta secuencia no tiene ningún verdadero impacto en el resto de la historia. Podríamos asumir, y sería más lógico hacerlo, que el titiritero fue asesinado por los hombres de Mussolini. Spastatura ya se había vuelto aliado de Pinocho en este mismo show, así que no sería difícil imaginar o mostrar que lo siguió y se ocultó en el vehículo militar para llegar a la base con él. Y Pinocho ya había salido volando del conflicto por el impacto de la bomba. Podría muy bien haber caído al mar, ser seguido por Spastatura y la película continuaría desde ahí sin perder tiempo en esta escena. En conclusión, es una película linda con personajes encantadores, pero cuyos conflictos no están lo suficientemente explorados para darle la profundidad que se intenta. Un giro creativo al cuento con nuevas leyes mágicas interesantes, pero que terminan también regresando a esta conveniencia que nulifica la convicción de algunas decisiones. Preciosa animación y estilo. Actuación de voz decente. Guillermo del Toro siempre ha tenido algo de magia en la punta de los dedos, y estoy feliz de decir que esta película nos recuerda de eso, a diferencia de sus otras entregas recientes. 6 de 10. Tal vez podría ser un 7, pero decido dejarlo en 6, ya que sus mayores puntos de originalidad o valentía son detenidos por las fórmulas fáciles de historias del estilo. ¡Halo! Perdón por la demora, estuve bastante enferma por más de 3 semanas y también estoy preparando un gran video sobre la dirección de arte, pero está tomando mucho más tiempo del que creí sencillamente terminar el guión, así que iré trabajando unas reseñas mientras ese video más elaborado está listo. Feliz Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, Hanukkah, Día de los Inocentes y próximo Día de los Tamales. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!